Hola a todos, soy Jorge Palacios, de Unidos por la Verdad y de la Escuela de Conciencia Planetaria. El pasado día 2 del 2 del 2022, hice un vídeo en nuestra Escuela de Conciencia Planetaria, en el canal de YouTube, donde hablaba precisamente de las energías que podíamos trabajar, de las frecuencias en definitiva que venían, para que en este puente, en estos 20 días que transcurrían desde el 2 hasta hoy, día 22 del 2 del 2022, pues que fuéramos trabajando algunos elementos. Hoy, bueno, pues entra esa segunda etapa de portal, de portal estelar, donde entramos en una frecuencia preciosa en el día de hoy, que es el 22, como decía antes, del 2 del 2022. Una apertura de fotones de luz, puesto que el 2022, cuando sumamos los 3 doses, pues nos da 6, es decir, en lógica cuántica, más que en numerología, repito, ni secuencias numéricas, ni nada de esto, sino que en lógica cuántica el 6 es el plasma, el 6 es el campo cuántico, que hacia abajo, desde arriba, mejor dicho, desde el plano físico hacia arriba, se percibe como un 6, pero desde arriba, el 9, el plano 9, visto desde arriba, es un 6. Por lo tanto, lo que vemos es el plasma cuántico desde plano 1 a plano 6, pero desde plano 9 a plano 6, lo que vemos es como el propósito, que es el plano 9, el propósito que tenemos, se configura como una potencial posibilidad, puesto que el 6 son las potenciales posibilidades, todo aquello que todavía no ha ocurrido, que está todavía lejos de ocurrir, pero que está todo el magma y todo ese plasma preparado para las infinitas posibilidades que podamos tener. De tal forma que, bueno, pues hoy es un día muy, muy especial, es un día donde, bueno, pues continuamos, como durante todo el año tenemos que ir haciendo, irnos reprogramando, estos fotones de luz, estas nuevas frecuencias y energías del campo solar, del sistema solar, del sistema solar, de nuestro padre sol, que vienen, si tenemos bien activada nuestra glándula pineal y bien descalcificada, pues nos llegan informaciones a través del campo ionosférico, de la ionosfera, nos bajan iones que están configurados, están cargados, como es lógico, de información. Y esa información, pues poco a poco se va estabilizando en nuestro cuerpo físico, en todos nuestros tejidos, en todos nuestros órganos, incluso en nuestra sangre, en nuestro ADN, etcétera, etcétera. Y vamos poco a poco conociendo la verdad, la verdad que es nuestra verdad, no es una verdad universal, sino que es nuestra verdad. Y empezamos también a darnos cuenta de los axiomas universales, de las leyes universales que rigen el universo y por tanto también nuestro sistema solar y el planeta Tierra, ¿no? Así que en ese sentido, pues continuamos un día como hoy, es un día muy bonito porque continuamos en definitiva, pues trabajando en muchas, muchas cosas, vamos, seguimos dándonos cuenta poco a poco que en esta nueva etapa que estamos empezando a vivir, esto llamado quinta dimensión, quinto plano, que, bueno, pues nos vamos dando cuenta cada vez más, somos más sensitivos de que no solamente somos piel y huesos, de que hay algo más, de que somos algo más, de que en definitiva partimos de la base de configurarnos como seres multidimensionales, que somos no solamente cuerpo, sino también somos mente, porque todo es mente, porque estamos en la propia mente, mente de Dios, ¿verdad? Y que estamos teniendo una experiencia en plano físico, pero que al mismo tiempo, cuánticamente, estamos en este instante viviendo también en otros planos interdimensionales. Somos seres, por lo tanto, multidimensionales y un elemento clave es que nos abramos a esa opción, a esas opciones de expandir nuestra consciencia, de entrar en este nuevo ciclo o etapa en el que estamos y todo esto, bueno, pues vamos entrando con, repito, simplemente estar abiertos, no hay que hacer ningún tipo de meditaciones, ni decretos, ni mantras, ni nada de nada, simplemente es realmente con tu propia conciencia profunda entender que estás abierto, que estás abierto a recibir los campos iónicos del sol, los fotones de la luz solar y como puedes visualizar como toda esa luz del sol va entrando en todo tu cuerpo llenándote de luz. Esto es lo que el proceso, digamos, es que poco a poco tenemos que ir transmutando un ADN basado en carbono a silicio y eso es una transmutación, eso es una mutación total de nuestro cuerpo humano, de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo como tal, por supuesto de nuestro ADN, como he venido diciendo en meses anteriores en la Escuela de Consciencia Planetaria. Por lo tanto, hay todo un proceso previo de biologización, hay que entrar en un campo de biologización, de que toda esta expansión de consciencia te biologice, que transforme en definitiva tu plano físico, tu cuerpo, tu soma. Y para poco a poco, repito, que el cuerpo con estos iones vaya poco a poco transmutando el del carbono al silicio. Y eso, bueno, pues para eso evidentemente pues hay que cuidar mucho nuestro cuerpo, tenemos que comer mucha comida orgánica, mucha alimentación orgánica, mucha alimentación alcalina, para dejar precisamente entrar todos estos códigos solares a través de la ionosfera. Este portal de hoy, el 22 del 2 del 2022, es un portal de actualización, pero no te puedes actualizar si no estás biologizando, es decir, si no estás mutando tu cuerpo. Y para mutar tu cuerpo, como digo, mucha hidratación, mucho agua al cabo del día, mucha comida orgánica, prácticamente yo diría que sin hacer y si lo haces, hazlo al vapor, haz comidas, yo tengo una vaporera, entonces con la vaporera pues hago todo, hago el brócoli, hago todas las comidas, muchas ensaladas, todo que sea lo más orgánico y hasta crudo posible. Y si lo tienes que hacer, pues como en la vaporera, hacerlo lo menor posible para comerte precisamente esa luz, esa energía de la naturaleza, en definitiva. Esta es la forma que vamos a ir viendo cómo desprogramarnos para que tengamos un acceso cada vez mayor a nuestro ser interior, a nuestro yo superior y a empezar a identificar sincronicidades. Hay personas que lo van a ver pues a través de las noticias, otras que los van a ver a través de números, de palabras, simplemente de situaciones que te pasen en la vida y que observas. Estamos en la era y en el día y en el año 2022 de observar, de observar todo, todo el campo a nuestro alrededor, de identificar todo lo que está pasando, tanto lo aberrante como todo aquello que va cayendo poco a poco y eso te irá mutando poco a poco, te irá expandiendo cada vez más tu consciencia y también tu mente para ir entendiendo un poco lo que te decía al inicio de todo, que somos mucho más que lo que ves, que estamos trabajando en diferentes planos interdimensionales en un mismo momento y en un mismo instante, como ahora mismo que en mi caso. Así que simplemente observa, simplemente recibe la luz maravillosa del sol para que entre dentro de tu cuerpo y vaya mutándote y cuida tu cuerpo, tu hidratación, tu comida, un poquito de deporte. Cuídate, cuídate para que para que ayudes a tu cuerpo a bajar toda toda esa carga iónica. Sigue expandiendo tu mente y tu consciencia, así que explore y descubre, haz el cambio en tu mente.